Hoy se presenta oficialmente cómo será el alumbrado navideño que llega a su versión número 50. En esta ocasión tendrán muchas historias por contar. Recordemos que son 50 años del alumbrado. Desde 1967 se encienden las luces de colores en diciembre. La inversión para este año es de 15 mil millones de pesos. Se prenderán el sábado 2 de diciembre y se apagarán el 8 de enero. 37 millones de bombillos se usarán, 1.7 30 kilómetros de manguera luminosa se utilizarán y serán 40 sitios que todos los ciudadanos y visitantes podrán disfrutar del alumbrado navideño. Algunos de ellos son Carabobo Norte, La 70, La Playa, El Poblado, Castilla y Ayacucho. Miren, esto va a estar espectacular. Son los 50 años de los alumbrados. Mejor dicho, el proyecto Entre PM, la alcaldía está hermoso. Vamos a tener parques de la ciudad iluminados. Vamos a tener también toda la zona norte, lo que es el Parque Norte, Carabobo. Vamos a tener también el corredor de Ayacucho, el tranvía. Es una invitación para que disfrutemos la Navidad, para que estemos en familia, para que disfrutemos también en convivencia. Estamos hablando que también tiene un tema social muy bonito y muy importante y es todas estas personas y estos artesanos, la gran mayoría mujeres, cabeza de familia, son 600 personas que llevan todo este año elaborando todo esto arte. Esto es arte realmente. El eje central va a ser Carabobo Norte. Como ustedes bien saben, pues en el río en estos momentos se están haciendo todos los trabajos alrededor del río y eso nos hizo que desde el año pasado y este año hiciéramos la centralidad en Carabobo Norte y en el Parque Norte. Ahí nos van a ir las figuras, todas son alegóricas a lo que es la familia, a lo que era lo tradicional. Llevo 15 años de experiencia y la experiencia es muy enriquecedora porque a uno le da mucha alegría cuando la gente y la familia de uno sabe que uno trabaja en esto. O sea, es algo como muy emocionante que no le digan, ay, qué alumbrados tan lindos, cómo le fue con los alumbrados y todo lo que va a hacer este año. Claro que nunca puede decir qué va a hacer. ¡Gracias!